Hey yo predicador, romantic selling the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiero que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, ni por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto, ni por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me ves la niña linda que yo te quiero abrazar, me vuelve la niña hermosa, ven que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar, viendo esas bajitas que me hacen suspirar Eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero que ilumina mi vida Eres la espina cuando entra de esa poesía, en Sicilia no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, ni por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, ni por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que vuelvas a soñar, quiero que vuelvas a mi, a protegerme a mi, en tus brazos me sueño Te amo tanto, te amo tanto amor, ni por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, ni por nada en este mundo me alejo yo de ti Mi mamá y yo, mi mamá y yo, te amo tanto amor, ni por nada en este mundo me alejo yo de ti Estas canciones para ti Yo, Romantic Cell in the World Y yo predicando Esta es la evolución Para la niña más linda El planeta entero Y el cocinio Para ti, baby Romantic Cell in the World